Mi alma con este dolor comprendo a la perfección Con recuerdos del ayer seguiré Sentimientos ya no muestro luego de yo verte aquí Pues a mi corazón ya le has hecho mucho daño Ahora atrás ya lo he dejado, ya no siento más el dolor Después de lo que he sufrido a tu lado Con locura y gran desesperación, mi mente confusión, bomba de tarsena Y dañarte es lo que hacer, no quiero más Si yo no puedo ganar, yo seguiré la señal Sin importar en el destino que ya está por venir Con cielo de carmesí, un día recordará El dolor te dará el impulso que hará más fuerte Y yo mantengo mi cuerpo firme mirando al frente Ese esfuerzo que quiere dañarnos Y has fumado por ese amor Pero muy lejos todavía siento una voz Y es lo mismo que apagar un botón muy distanciado Nuestro corazón quieto Y ya no sé dónde quedó mi corazón Vengo a decirte que ya la cicatriz seguiré Sin importar en el destino que ya está por venir Un cielo escaso de amor, un día recordará El dolor te dará el impulso que hará más fuerte Y yo mantengo mi cuerpo firme mirando al frente Por fin aquí está, la acabo de encontrar La duda terminó, era su hermosa voz Al fin de cuentas todo terminó así Seguramente que ya sabías que no lo haré Dejarte sola, sin compañía, ya nunca otra vez Ahora por fin tú sabrás que la señal es por ti El dolor te dará el impulso, te hará más fuerte Si yo no puedo ganar Yo seguiré la señal De estas cosas ya no hay nada por lo que hay que temer Sin duda recordarás Siempre hay que sonreír El dolor te dará el impulso, te hará más fuerte El dolor te dará el impulso, te hará más fuerte Si yo mantengo mi cuerpo firme mirando al frente Sí, 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 sí El dolor te dará el impulso